Este es el momento en el que un grupo de 10 hombres armados y encapuchados interrumpen TZ Televisión durante una transmisión en vivo en Ecuador. La emisión duró más de 15 minutos antes de cortarse. En la pantalla, inicialmente se observaba el set de televisión y luego lo que parecían ser las instalaciones internas del medio de comunicación. En redes sociales, la policía de Ecuador comunicó que en respuesta a que entes de seguridad habrían neutralizado a los agresores. El comandante de la policía confirmó la detención de todos los secuestradores. Posteriormente, el presidente Daniel Novoa reconoció en un decreto la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares bajo el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos. Un día antes, Novoa había declarado estado de excepción, el primero desde que inició su mandato el pasado 23 de noviembre, tras una serie de motines en al menos seis cárceles del país. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. La crisis de violencia en Ecuador se agravó tras la presunta fuga del capo del narcotráfico y del crimen organizado, Adolfo Macías, alias Fito, y de un jefe regional de otra banda criminal. Ecuador se encuentra en alerta máxima después de una serie de actos violentos en varias provincias. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.